Amigas y amigos, continuamos y de inmediato retomamos la comunicación vía digital con David Swartz, el expresidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, FIBA, por sus siglas en inglés. Conversábamos en el corte anterior que también la banca en el estado de Florida ha manifestado, así como en otras latitudes, pero en este caso, en esta jurisdicción, preocupación por la puesta en vigencia de manera formal del uso de la criptomoneda en El Salvador. El presidente Nayib Bukele apuesta por seguir insistiendo en vigorizar de un uso popular, quizás una herramienta en la que el pueblo normalmente incluso puede tener poco conocimiento y entendiendo también la vulnerabilidad de algunas plataformas comúnmente usadas por ello. ¿Cuáles son los argumentos a través de los cuales hay preocupación en la banca en relación a esta herramienta digital de comercio? Sí, David. Sí. Ajá. Hablábamos entonces en relación a la preocupación que existe por parte de la banca acá en el estado de Florida sobre el uso de la criptomoneda por parte del gobierno de El Salvador. Sí, el tema es siempre lo mismo cuando se trata de transacciones bancarias y eso es transparencia. Queremos saber que nuestro banco corresponsal conoce a sus clientes, conoce quién está atrás de las transacciones, quién es el revitente, y esa es la preocupación que tiene la banca acá en la Florida con El Salvador. El sistema financiero no estaba habilitado para operar en activos digitales, criptomonedas, y entonces, ¿cómo van a saber quién está atrás de esas transacciones de criptomonedas? Además, uno puede abrir una cuenta en El Salvador y la preocupación es con la débil diligencia, no solamente al momento de apertura de la cuenta, pero la débil diligencia continua que uno tiene que hacer. Y además, cuando hablo de conocer al cliente, de entender las transacciones, ¿cómo están sus sistemas de monitoreo? Además, cuando lanzaron esa idea de utilizar Bitcoin en El Salvador, el sistema no estaba, como mencioné, habilitado. Entonces, uno entra en un café o donde sea y tiene que hacer un escaneo de un código QR. Eso realmente no es la mayor forma de hacer esto. Entonces, como siempre, los criminales buscan cómo pueden ocultar el origen de sus operaciones ilícitas. Y esa es la preocupación primordial que tiene la banca acá en la Florida. David, en caso específico, en esta oportunidad que nos atañe, el gobierno de El Salvador sería la primera nación del mundo que asume la responsabilidad de soportar, de apoyar un tipo de comercio digital que ha sido criticado por la banca tradicional. ¿Esto pudiese generar también una oleada en los venideros años de otras naciones que apuesten a esto? ¿Consideras tú que más bien la banca debería adecuarse a esto, que es indetenible la incorporación de esta tecnología o de esta manera de hacer negocios financieros con algo que en estos momentos al menos solamente estaría institucionalizado por el gobierno de El Salvador? Repito, es la única nación legítima en este caso por parte del gobierno de ese país centroamericano que ratifica el uso como moneda oficial. Sí, obviamente si hubiera sido España o Francia o Alemania uno no tendría la misma preocupación porque tienen sistemas más sofisticados, innovadores para monitorear eso porque existen herramientas para hacer trase de las operaciones que pasan a través del blockchain que es donde van esas operaciones de criptomonedas. Pero como dije, eso no existe en El Salvador. Entonces, otros países lo que están haciendo en este momento para facilitar las transacciones con más agilidad y menos costoso, están creando a través de sus bancos centrales monedas digitales, pero es la moneda del país, no es que están utilizando criptomonedas. Lo que han hecho es que han vuelto digital su propia moneda. Situación que ocurre en la ciudad de Miami que genera su propia moneda, que es completamente distinto al uso de distintas marcas de criptomonedas e ir al negocio, al abasto, a comprar un litro de leche, un paquete de harina con el escaneado de un código QR, tal cual con la descripción que nos acabas de mencionar. Sí, la preocupación es que dicen que todo eso va a operar bajo la supervisión del superintendente financiero de El Salvador. Yo no sé qué tipo de capacitación han tenido en este respecto y qué tipo de política tienen de antilavado con respecto a eso. O sea, todavía no hemos visto todo eso. Y normalmente tienen que formar y armar el programa antes de lanzar algo tan diferente que va a operar en el país. Entonces veremos, o sea, con tiempo. Pero esa es la preocupación de la banca. Y si empiezan a haber transacciones que no se pueden identificar, que no se pueden recibir más información al respecto, corren el riesgo de perder o cortar esas relaciones de corresponsabilidad. David, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad, sobre todo esta advertencia, para incluso diferenciar los diferentes usos y generación de la criptomoneda. Porque a pesar de lo popular que resulta, hay muchos que quizás temen involucrarse en esta corriente digital de comercio financiero. Mientras tanto, hay que tener todo muy transparente y sobre todo, en este caso, hablando de un gobierno, porque es una nación que soporta, que apoya el comercio a través de distintas denominaciones de esta moneda digital. Un gran abrazo a la distancia, saludos a toda tu familia y también al equipo de FIBA. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Gracias, José. Seguro que sí. Igualmente. Conversábamos con David Suárez, él es presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, en relación a tópicos, sobre tanto, de lo que ha sido la preocupación durante este año del envío de dinero para nuestro país y también el uso de la moneda digital conocida como la criptomoneda. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. El Arabito Grill, comida árabe tradicional.